Bueno, estoy llegando a el último día de rodaje de la serie que estoy haciendo. Es la grabación más complicada porque tiene mucha letra, mucha letra y es bastante larguita. Pero estoy fascinada, feliz. No, no puedo más. Estoy estacionando, estoy en todo un estacionamiento. No estoy manejándome el reservo con el teléfono y no hay nadie acá. Es un estacionamiento privado. Así que bueno, nada. Quería contarles eso. Feliz, emocionada y ya les contaré un poquito más. Los quiero. Gracias por acompañarme.